hola amigos de youtube esto va a ser un corto vídeo y va a ser que este carro estaba haciendo cola para comprar comida rápida y la aguja esta noté en cuanto volteé y vi, déjenla acerco un poquito más, esta es la de la temperatura estaba hasta acá arriba hasta acá arriba estaba entonces en cuanto la vi que estaba hasta acá arriba inmediatamente pues prendí el aire acondicionado se puede prender el aire acondicionado a lo máximo y luego aquí le puse al número 4 que diera lo máximo y lo caliente también lo máximo abrir las ventanas pero este como estaba parado dije no pues mejor lo apago entonces ya apague el carro entonces cuando como estaba en línea había cuatro carros delante de mí entonces ya se movía uno y lo apagaba el carro y así me lo llevé hasta que ya me dieron mi orden y pues me salí de pura suerte no salió humo y ya cuando lo empecé a caminar en la calle entonces se bajó la temperatura está como a la mitad entonces vamos a ver cuál es el problema de este carro vamos a tratar de investigarlo ahorita porque se subió hasta mero arriba pues dejamos vamos para acá para arriba para darles más o menos con qué vamos a empezar cuáles son las razones que se haya calentado casi siempre en todos los carros es el termostato y como este carro penal lo agarré casi todo lo tienen en la manguera de arriba se la siguen aquí y pienso que va a estar ahí abajo ahí ahí va a estar el termostato entonces pero en caso de que le falle y esté bien siendo la manguera de abajo podría ser ahí porque también se ve medio sospechoso y podría ser que esté ahí bueno entonces de aquí lo que puede hacer es lo primero yo el termostato el close que se haya calentado también no sirve el close y no está dando vueltas este cuando se prende el carro da vueltas poquito pero tal vez así como es el testearlo ni el otro que esté liqueando agua del radiador o alguna manguera entonces antes de echarle mano hoy lo tiene ventilador tiene este ventilador no lo yo que prendiera tiene ventilador eléctrico bueno por aquí se ve tiene ventilador eléctrico y cuando se calentó no lo vi entonces sería cuestión de checar los posibles pero antes de empezar de todo lo que vamos a empezar es checar el nivel del agua entonces este carro ahorita está frío cuando esté caliente no lo abran entonces lo abrimos este voy a abrir ahorita en la mañana y apácateles que le falta líquido y como ven le falta líquido entonces podría ser que le eche líquido y pues ya pero no algo algo podría estar mal entonces ahorita aquí nos vamos a checar el carro y vamos a empezar podría ser el termostato que se queda pegado cerrado y no está circulando bien el agua o podría ser la pompa del agua entonces voy a checar primero la pompa del agua porque es más fácil para checar la pompa del agua entonces lo que hice yo usualmente tienen un agujerito esa es la pompa del agua no, no lo puedo hacer zoom ok, ahí está abajo aquí está el clutch este es el clutch este que ven aquí es el clutch este es la pompa este que ven ahí es que estoy rascando es la pompa y corre para allá atrás entonces por la parte de abajo tiene un agujerito y cuando está liqueando ya significa pues que la pompa no sirve o ya se va a fregar entonces yo lo que hice por aquí meten el celular y le tomo unas fotos para ver si veía que en condiciones estaba el agujerito ese si estaba limpio o había fuga ahorita que se lo voy a enseñar como se ven las fotografías aquí vamos a ver aunque aquí está esta foto que ven aquí yo se la tomé con flash entonces por aquí va a estar la pompa de este lado pero no hubo suerte en la manera de acomodarlo y que saliera bien la foto para ver las condiciones del agujerito como está ahí si está seco o está mojado esta foto que les saqué aquí nos saqué a otra pompa en internet pero no más para que vieran en esta parte de aquí va el abanico y el clutch por decirlo aquí y en esta parte de aquí como ven ahí ahí está el agujero este agujero casi todas las pompas del agua de todos los carros lo tienen lo pueden tener aquí más para arribita no tanto ahí sí lo pueden tener aquí o lo pueden tener en la parte de aquí abajo el agujero entonces que van a hacer ustedes para checar la pompa porque a lo mejor ya se está fregando o ya se fregó entonces tiene que checar aquí si está escurriendo agua o si tiene así como mojoso de aquí que tenga mojoso entonces si tiene mojoso aquí entonces ya no se ve la pompa o ya se va a fregar por decirlo así entonces lo que voy a hacer yo ahorita no lo van a ver porque tengo una cámara de cable entonces voy a meter la cámara de cable y voy a checar este agujero a ver en qué condiciones yo lo tengo si está seco vamos a decir que esté así como que esté seco como aquí se ve así seco que no se ve corroso y no se ve mojado por decirlo así entonces va a estar bien deje voy y me traigo mi cámara de cable y le voy a tomar unas fotos para checarlo y ahorita aquí se las muestro eso es para ver las condiciones de la pompa porque si ya no está si está fallando mal la pompa pues hasta que se caliente el carro y lo otro va a ser el clutch que no sirva ahorita también todos modos lo vamos a checar eso entonces ahorita regreso bueno esta es la cámara que voy a usar de cable aquí se conecta al teléfono aquí tiene como para la luz hasta que ven control aquí para la luz es para prenderla y apagarla y esta es la punta de la cámara en esta como pueden ver se ve el cristal ahí es la punta y aquí la pura punta tiene foquitos por si la meten en un lugar oscuro este avienta la luz y aquí la miren que tan fuerte la quieren la luz bueno me equivoqué de cámara la otra era para Windows o Android Android perdón y la que voy a usar voy a usar esta que es para iPhone que por aquí ven otra aquí está esto es para iPhone es el que voy a usar ahorita y también tiene para Android y la pueden usar para computadora también para Windows Mac y una tablet la usan por medio de wireless Winfi pues esta es la que voy a usar bueno la cámara que usé no me sirvió y tengo que agarrar este que ven aquí aquí lo compré tiene un espejo y tiene la extensión ya nomás le hice así y lo metí para abajo y luego con una lámpara ya nomás le usé para ver dónde está el agujero está muy difícil ya intenté ahorita hacerlo se los voy a enseñar para que vieran pero no pude porque está bien metido o grabo o meto esto ahí pero así como ven así es como le hice y ya lo cheque y no está tirando nada de agua por el agujero bueno ahorita voy a calar el clutch el clutch este y para calarlo voy a tratar de tener este con un plazo de madera chiquito es con una rama chiquita lo voy a tener así medio fuerte el abanico da vueltas para allá ya lo calé ahorita entonces esto lo ponemos aquí así entonces voy a tratar de detenerlo yo si es que puedo y retirar la mano porque no me voy a agarrar ahí entonces voy a tratar de detenerlo ahí dale espérame lo voy a hacer otra vez lo voy a hacer otra vez para que vean lo voy a intentar detener dale otra vez bueno de aquí ya checamos la pompa del agua y ya de cuenta y ya de cuenta cuando le chequé el agujero ha de cuenta que se veía así el agujero estaba el agujero de cuenta y seco alrededor da de cuenta que estaba así igualito como si fuera este seco alrededor entonces la pompa del agua está buena ya checamos el clutch este lo checamos ese clutch lo detuve aquí con un pedazo de rama si cuando yo lo detuve aquí con un pedazo de rama y lo prende en el carro y este no se mueve y lo detengo con la varita entonces quiere decir que el clutch no sirve pero ustedes mismos vieron que no lo pude detener intenté dos veces detenerlo y no lo pude detener entonces quiere decir que el clutch está bueno después de ahí sigue lo otro que podría hacer es tal vez creo que aquí está por esta manguera al final creo que ahí va a estar el termostato si no podría estar en esta de ahí abajo casi siempre están en la de arriba pero una de esas dos entonces sería el termostato que estuviera este cerrado pegado poquito ya y entonces se queda pegado y entonces ya pues se calienta el carro pero en este carro como lo maneje no creo que esté cerrado pegado entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerle el antifreezer que lleva el carro lo voy a llenar el tanquecito este y así lo voy a dejar ya entonces porque ya chequé las mangueras y no está tirando la chequé por parte de abajo también allá a ver si había fugas y las otras de abajo y no se ve y el rodeador cuando le echo agua pues se fija uno por la parte de abajo a ver si está liqueando entonces ahorita le voy a echar el agua y como ahorita ven que está lloviendo aquí pues no puedo echarle el agua y checarlo a veces si está liqueando porque está mojado el piso entonces le voy a echar el antifreezer que lleva al nivel lo cierro lo prendo otro día que no estoy lloviendo y veo a ver si por abajo cada vez que esté liqueando ya sea el rodeador por decirlo así pero tal vez lo que pasó que le hacía falta agua como este carro apenas lo agarré entonces no había checado el agua entonces vamos a ver el nivel del agua si se mantiene ya entonces si se mantiene ya entonces nomás le faltaba antifreezer bueno otras cosas que se me olvidó mencionar fue que el carro este tiene un ventilador aparte eléctrico entonces se me olvidó mencionar que pues tiene que checar el fusible y pues si no ver el el termo como se llama va a ser un sensor que le manda que mide la temperatura y hace que se active ese ventilador que está al frente eléctrico entonces tiene que checarse el fusible y también el sensor que le manda la señal para que prenda porque también si no sirve pues podría hacer eso aquí me va a costar aquí me va a costar aquí me costa mucho trabajo porque está haciendo hay casi nieve alrededor aquí donde vivo y pues va a ser muy difícil para testearlo sobre eso porque hay una temperatura que esté como normal o caliente para que se active ese ventilador o este que le falte agua como en este caso pues si le faltaba casi le puse un galón entre el radiador y el tanquecito que lleva a un lado ese se llevó un galón de antifreezer entonces le faltaba bastante agua por decirlo así era bastante entonces pues vamos a ver si eso era el problema de que le hacía falta y si no pues hasta que no haga calor aquí pare de llover para poderlo testear más a fondo si es otra cosa si sale ya otra cosa pues hago otro video sobre lo que esté mal pero al menos ya saben ustedes con que empezar a checar su carro si se calienta ponerle bueno amigos esto es todo le dan un dedito para mi video y nos vemos para la siguiente y pues ya saben si les pasa lo mismo a ustedes pues ya saben los primeros dos pasos que deben hacer tres pasos la pompa el clutch checa las mangueras que no estoy liqueando y ya lo que sigue es el termostato bueno hasta luego